El paro ha aumentado en 33.300 personas en Andalucía durante el segundo trimestre de 2012, lo que supone un incremento del 2,5% en relación con el trimestre anterior. Con lo que el número total de desempleados se situó en 1.362.900 parados y la tasa del paro se situó en el 33,92% según los datos de la encuesta de población activa correspondiente al segundo trimestre hecho público hoy por el Instituto Nacional de Estadística. En los últimos 12 meses el desempleo aumentó en 184.000 personas, lo que supone un incremento del 15,61%, mientras que el número de ocupados descendió en 133.500 personas, lo que supone un descenso porcentual del 4,79% en relación con el mismo trimestre del año anterior. De abril a junio la cifra de ocupados en Andalucía descendió en 23.300 personas en relación con el trimestre anterior, lo que supone un descenso del 0,87%, de forma que la cifra total de ocupados alcanza 2.655.400 personas. Jani Granada han sido las provincias con mayor tasa de desempleo en el segundo trimestre, con un 37,18% y un 36,49% respectivamente. En el resto de provincias la tasa de paro en Almería fue del 35,32%, en Cádiz 34,51%, en Málaga 34,45%, en Córdoba 33,75%, en Huelva 31,92% y en Sevilla 30,94%. En cuanto a tasa de actividad, Almería y Sevilla con el 65,46% y 60,65% son las provincias andaluzas con porcentajes más altos en el segundo trimestre del año. En el resto de provincias en Málaga la tasa de actividad ascendió a 59,72%, en Huelva 59,45%, en Granada 57,90%, en Córdoba 57,73%, en Cádiz 56,79% y en Jaén al 53,55%.